Y hoy te digo lo mismo como Juan el Bautista lo hacía hace dos mil años Preocúpate papá y mamá por la espiritualidad de tus hijos Preocúpate que tengas un buen testimonio delante de ellos Para que ellos tomen la antorcha cuando oyen ustedes Para que ellos se salven, orá por ellos Ahora dirá pastor, yo ya fracasé pastor Yo ya me casé de vuelta, tengo segunda o tercera anuncia Tengo un hijo acá, otro hijo allá ¿Cómo hago? Bueno yo te voy a decir una cosa querido Un muerto entra en el agua Y un resucitado sale de ella Vos ya no puedes cambiar tu pasado El pasado es irremediable Ya no se puede cambiar Ni lo bueno ni lo malo Pero hay algo que vos puedes cambiar Desde donde estás hoy para adelante ¿Qué vas a hacer? Dios un Dios de gracia Dice que lo pasado el olvida Dios un Dios de oportunidad Un Dios de misericordia Y voy a ir a pastor ¿Qué hago pastor? Y entregate así Señor, esto soy yo Metí la patata aquí Perdón, fui duro ¿Qué hago de ahora más Señor? Y empezar a orar fielmente A congregarte Leer la palabra Dios te va a hablar Te va a orientar Y te aseguro Que Él va a arreglar Tu situación Por desastrosa que esté Amén 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 Amén